Para promover de manera más segura el acceso a los créditos en el ámbito público e impulsar la economía popular en el departamento, la Gobernación del Valle a través de Infivalle firmará este lunes un convenio con el Fondo Nacional de Garantías. Tenemos diferentes fondos para que el Fondo Nacional de Garantías, en conjunto con el Departamento del Valle, la doctora y la Francisca Toro, se puedan hacer convenios estratégicos para impulsar y dinamizar la economía del Departamento del Valle. La gobernadora ha tenido algunas iniciativas importantes en el tema de competitividad, en el tema de liquidez para la gente, en el tema de créditos y esto es lo que viene el Fondo Nacional de Garantías precisamente a soportar ese trabajo y estratégicamente a soportar las iniciativas del Departamento del Valle del Cauca. La articulación del gobierno departamental Infivalle y el fondo es clave para brindar garantías para acceder a los créditos. Debemos trabajar todos juntos de la mano para ejecutar y lo que a nosotros nos corresponde es promover el acceso al crédito, los infis van a jugar un papel muy importante. Este lunes la gobernadora Dilian Francisca Toro presidirá una reunión con alcaldes del departamento, donde se hará la presentación de estrategias para fortalecer el desempeño de los municipios. Se espera sellar acuerdos con el Fondo Nacional de Garantías.